La ley estadounidense establece que cualquier extranjero que se encuentre en el país puede pedir asilo político en el transcurso del primer año tras haber ingresado a la nación norteamericana. Lo que yo creo es que el récord debe estar suficientemente claro y la preparación del juicio es fundamental. Los documentos tienen que estar traducidos todos al idioma inglés, tienen que estar certificados, tiene que haber una preparación exhaustiva para la toma de declaraciones del juicio de asilo, que es un juicio que se demora dos, tres horas y tiene que haber precisiones. En la mayoría de los casos, el testimonio corroborativo es el propio testimonio del aplicante, de la persona que está en asilo. Y la evidencia corroborativa documental a veces no es suficiente. Cualquier contradicción que la persona tenga en sus declaraciones, el Ministerio Fiscal trata de hacer preguntas que son un poquito graciosas y que puedan contradecirse porque es el testimonio de la persona. La evidencia es importante. Si la persona fue miembro de una organización o una asociación o participó, debe tener esa documental clara, la documental debe estar firmada por las personas correspondientes, las personas correspondientes deben tener un avaludo de que son miembros de esa organización, que son el presidente o algo así. Tiene que haber testigos, personas que viven aquí que puedan dar fe de que esa persona sucedió en los hechos. Y la otra cosa es que la narrativa del asilo tiene que ir encrechendo. La persona sufrió persecución o tiene temor de persecución y ese temor de persecución tiene que ser escalonado. Llegará un momento en que la persona ya teme por la seguridad de su vida y tiene que salir. Según cálculos, solo un 10% de los casos de asilo son aprobados en Estados Unidos. El asilo tiene parámetros. La persona tiene que sufrir temor de persecución, haber sufrido persecución, ya sea por motivos religiosos, opinión política, membresía a un grupo social determinado, raza o nacionalidad. En el caso de Cuba, las variantes más comunes son membresía en un grupo social determinado, que puede ser las personas que son disidentes, las personas que son médicos, las personas que han tenido una colaboración en el exterior, las personas que por motivos religiosos, los testigos Jehová y la opinión política. Cuán importante es la palabra y no la evidencia per se, el documento, que a lo mejor pruebe que el individuo militó en un grupo opositor en Cuba. Mientras más evidencia existe, mejor es el proceso. Pero no quiere decir que excluya a una persona que no tenga suficiente evidencia documental y la evidencia corroborativa puede ser por testimonio de las personas. Hoy día, con la tecnología y las redes sociales, a veces los documentos quedan impresos en el tiempo a través de la digitalización de los datos o el testimonio de una persona, o una entrevista que tú le hiciste hace un año en Cuba a la persona que tuviste acceso, o una entrevista por radio. Vencido el trámite de apelación en caso de un veredicto adverso, se mantiene la orden de deportación. Y aún así, esa orden de deportación puede ser solucionada con una orden de supervisión, que es que en el caso de los cubanos, las personas que no pueden ser devueltas a su país, o en otros casos de otros nacionales, se le da una orden de supervisión. La persona tiene que presentarse periódicamente a las oficinas de AI para ser controlada. Que usted sepa, en este momento, cuando se han registrado deportaciones de cubanos. Que yo sepa, las personas que están en el país y que manifiestan un proceso en corte y que no están detenidos, la mayoría permanece en el país, no son ejecutadas las órdenes de enforzamiento de remoción. Ahora, las personas que están en detención, esperando un juicio, que son los mismos, y que en el caso de que sean negados esos beneficios, no se apelen, pueden ser ejecutada la remoción al país de origen, en este caso Cuba, si Cuba aceptara la orden de remoción. En los casos iniciales que ha pasado, son las personas que han entrado y que no califican para miedo creíble, y entonces se ha tratado de ejecutar esa orden de enforzamiento, que la persona entonces, de una manera expedita, devuelta a su país, pero en la mayoría de los casos, realmente no se ha ejecutado. Los casos reportados de repatriación son los de cubanos que intentan llegar por mar a las costas del sur de Estados Unidos y son detenidos por la guardia costera. Y al no tocar tierra, entonces van a la escampavía, tienen el derecho de aplicar a un miedo creíble, en la mayoría de los casos es negado, que esperan un tiempo y se devuelven a los puertos establecidos en Cuba para hacerlo. Pero ejecutar las personas que han tocado tierra, podríamos decir que aunque no está vigente, la política de pies secos y pies mojados se está aplicando, aunque oficialmente esa política quedó derogada en el 2017. El derecho a solicitar asilo en Estados Unidos está contemplado en el artículo 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952 y existe independientemente de la nación de origen, la ruta empleada hasta llegar a la frontera o el medio utilizado. Resumiendo, que el asilo sigue siendo difícil de obtener, un proceso largo, costoso. Es cierto, todo eso es cierto, pero hay que tener en mente que el único remedio migratorio que hay, hoy día, aún para los cubanos, que las que entren de manera irregular es el asilo político. Alejandro Guasque Sánchez, muchísimas gracias por esta miniconferencia gratuita a nuestro medio de prensa y por supuesto a todos quienes consumen lo que informamos en nuestra plataforma. Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martín.